Vale, voy a hacerle a cuerpo pesado al... No. Una patada, pero no. ¿Qué es aquí? Y tú, en cada sombría, al cofadrín. Arriago. Vale, hay raíces, fuego, pato... Ah, pobre de sí. Ya me hizo como que he hecho sensorial. ¡Ah, Muxle! ¡Ibas bien! ¡Tú estabas haciendo bien, Muxle! Dios, no le he quitado nada. ¡Ah, cofadrín, eso es más rápido que décil, sí! El arriago también. Voy a tirarle cuerpo pesado, yo que sé. Y no te pegues, Muxle, porfa. Y vas bien, pero... ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¿Tinieblas y nieblas? Sí. Tinieblas. Muxle. Perdida Muxle, tío. Dios, que se me está acabando la batería del... ¿Dónde te pones? Espera un segundo, chicos y chicas, que se me está acabando la batería de esto, ¿vale? Espérame, pues esto tarda... ¿Ya está? No, ya está, no, no, ya está. Estoy en misión, los chiquitos. Siempre. Gracias.